Música Estaba ganando todas las bonjas ettas Estaba en Sevilla Le diría reg named Sevilla Tiene un color Especial Especial Seguilla tiene un color especial Buen día de la siestita Me estoy despertando apenas de una siestita Mágica y milagrosa Buen día para todos Oigan y te pongo una fotito Muy buena mi Instagram Ya sé que estoy en Sevilla y nada que ver Pero Se la foto que me hizo está cool Claro, río Este río en algún momento se conecta con el mar Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!